Con que las grandes fortunas que hay en el país paguen menos o apenas paguen impuestos y que las grandes empresas, como decía, apenas paguen o paguen mucho menos de lo que les debería corresponder. La baja conciencia fiscal de los españoles está muy relacionada con esa opinión de que el sistema es injusto, pero también está íntimamente relacionado con el nivel de corrupción empresarial y política al que estamos asistiendo. El 10% de familias más pobres están haciendo un esfuerzo fiscal superior al que hacen las rentas más altas, el 10% de rentas más altas en este país. Atentos a estos datos porque las familias pagan 50 veces más impuestos que las grandes empresas. La ONG Intermonoxfam asegura que la recaudación es injusta y que en este país pagan más los que menos tienen. Del total recaudado por Hacienda en 2011, solo un 2% lo pagaron las multinacionales. En 2011 Hacienda recaudó 161.000 millones de euros en impuestos. De esta cifra más del 90% procedía de las familias, casi un 8% de las pymes y el resto un irrisorio 2% de las grandes empresas. Es decir, las familias pagaron 46 veces más en impuestos que las multinacionales. Este tema que consideramos crítico para la lucha contra la desigualdad, exclusión social y extrema pobreza. Este informe presentado por Oxfam Intermon destaca que la tendencia fue similar en 2012. Las empresas solo pagaron 14.500 millones de euros en impuestos, algo que para la ONG conlleva un claro privilegio. Con que las grandes fortunas que hay en el país paguen menos o apenas paguen impuestos y que las grandes empresas, como decía, apenas paguen o paguen mucho menos de lo que les debería corresponder. Pero no solo ponen el foco en esta tendencia. Oxfam denuncia también la desigualdad del sistema tributario español. A pesar de que nuestro país tiene una gran presión fiscal, la recaudación se alimenta del consumo y el trabajo de las familias. Según la ONG, esto no sirve para reconducir las cuentas públicas y financiar políticas sociales en momentos de ajuste como este. El 10% de familias más pobres están haciendo un esfuerzo fiscal superior al que hacen las rentas más altas, el 10% de rentas más altas en este país. La ONG lo tiene claro. Hacienda, no somos todos. Y usted, ¿también piensa así? O sea, pagar es necesario. Y pagar, que pague el que más tiene, por supuesto. Como, si desde luego no están comiendo con los impuestos. Es injusto, hija mía, que me va a parecer como a todo el mundo. La que tiene que pagar todas las empresas que es la que tiene mucho dinero. Nosotros no tenemos un duro. Demasiado, estamos ya achuchados. ¿Cómo para pagar más impuestos? Este país es un cachondeo. El texto de la ONG revela que la subida del IVA ha tenido un claro efecto regresivo. Es decir, afecta más a quienes menos tienen. Por ello, y a pocos días de conocer la reforma fiscal que ya cocina el gobierno, Oxfam da ideas. Hay un espacio político y ciudadano para realmente llevar a cabo una reforma que beneficie al conjunto de los ciudadanos. Y piden que esta reforma incluya más impuestos para los que más tienen, mayores tipos para las grandes empresas, frenar una posible subida del IVA y... Tolerancia cero con la evasión fiscal y con la ilusión fiscal. Porque todos coinciden en que este es uno de los grandes problemas del sistema fiscal español. El agujero por el que cada año se van casi 10.000 millones de euros en fraude fiscal. Y que hace que la economía sumergida española sea de las más altas de Europa. Más de 250.000 millones de euros anuales. La baja conciencia fiscal de los españoles está muy relacionada con esa opinión de que el sistema es injusto. Pero también está íntimamente relacionado con el nivel de corrupción empresarial y política al que estamos asistiendo. En plena campaña de la renta, Oxfam Intermont pone el dedo en una llaga la de los impuestos que no duele a todos por igual. Vamos a hablar con la responsable de investigación de Oxfam Intermont, Teresa Cabero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando decís que el sistema español aumenta las desigualdades, aumenta la pobreza, ¿es por los impuestos? ¿Tiene su base en el sistema impositivo español? Hay una base que tiene que ver con el sistema impositivo, efectivamente. Es decir, el sistema impositivo hay que entender que es la manera que tiene el gobierno, el Estado, de recaudar fondos para financiar las políticas sociales. En este momento de crisis y de medidas de recortes y de austeridad, obviamente hay una menor disposición de recursos porque hay una menor riqueza, pero sin embargo sí que lo que estamos denunciando es que por el lado de la recaudación hay mucho trabajo por hacer. Hay grandes bolsas de dinero que se genera en España y que se está escapando de las arcas públicas. Luego, a la hora de afrontar cómo financiar las políticas públicas y sociales que son cada vez más necesarias para las personas, porque hay cada vez, ayer nos confirmaba el Instituto Nacional de Estadística, que aumenta la pobreza y la desigualdad en España, para financiar esas políticas hay que aumentar el gasto y ese gasto debe venir de mejorar la recaudación. Y lo más eficiente para mejorar la recaudación es poner el foco en aquellos que ahora mismo no están contribuyendo, que son fundamentalmente las grandes fortunas y las grandes empresas del país. Ahora vamos a hablar de las grandes fortunas y las grandes empresas, pero ¿hasta qué punto las reformas y las subidas de impuestos han afectado más a los que menos tienen? ¿O eso es un tópico que hay que desmontar? No, no es ningún tópico. Nosotros en el Infos presentado hoy presentamos los resultados de un informe nuevo que no se había hecho antes en España y que lo que ha hecho ha sido, con los datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, refrendar lo que la teoría económica ya nos decía, y es que los impuestos indirectos, es decir, los impuestos al consumo, que son los que pagamos todos independientemente del nivel de renta, como son el IVA y los impuestos especiales, son impuestos que suponen un mayor esfuerzo fiscal para las familias que tienen menos recursos, sencillamente porque dedican mayor parte de su presupuesto a ese consumo. Con lo cual, cada vez que se toca el impuesto sobre el valor añadido, cada vez que se sube, supone un mayor esfuerzo, una merma en la capacidad adquisitiva, que ya sea muy limitada, de las familias que están pasando mayores dificultades. Lo que nosotros hemos mostrado es que, efectivamente, las dos subidas que ha habido de impuestos han supuesto que una mayor presión fiscal para las clases medias y, sobre todo, para los que tienen menos recursos. O sea, los que tienen menos recursos y las clases medias pagan más impuestos que las grandes fortunas o las grandes empresas? Sí, pagan más proporcionalmente a los ingresos que tienen. Al final, el esfuerzo fiscal es más, sobre todo, para los que tienen menos recursos. Hay una cuestión también, y es que cuando hablamos de los que tienen más recursos, cuando nos referimos a las personas de mayor nivel de renta, ocurre que en ese grupo de personas con más cantidad de recursos, lo que son las grandes fortunas, se escapan también del sistema de pago de impuestos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no cobran un salario a través de una nómina ni suelen estar dados de alta como un autónomo. Es decir, son fortunas que suelen generar la riqueza a base de las inversiones en el capital y los rendimientos del capital en España tributan menos que los rendimientos por el trabajo. Por un lado. Por otro lado, tienen mecanismos como son la SICA, Sociedad de Inversión Colectiva, que es un instrumento que permite colocar allí el patrimonio familiar de manera que únicamente tributan por el 1 por los beneficios, suponiendo que haya una actividad económica. Es decir, es muy fácil para estas familias que tienen suficiente nivel de, no de ingresos, sino suficiente nivel de riqueza, colocar sus fortunas en estos mecanismos que lo que hacen es permitir que no tributen al erario público. Luego, el grueso del peso de la recaudación... Una cosa más. Cuando hablamos de las multinacionales y de lo poco que pagan comparados con las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo la crisis, el discurso político dice que si no dan incentivos a las multinacionales, ninguna se instalará en nuestro país. ¿Eso justifica los poquísimos impuestos que pagan? No, no lo justifica en absoluto y no hay ninguna evidencia que confirme que eso es así. De hecho, algunas de las medidas que se adoptaron inicialmente para hacer frente a la crisis, ante el temor de que las empresas se fueran huyendo del impacto de la crisis en España, lo que hicieron fue aumentar el número de beneficios fiscales, el número de mecanismos que tienen para tributar, para pagar menos impuestos. Esa medida ha tenido que echar marcha atrás el Gobierno porque realmente el colapso en la recaudación era absoluto. Las empresas en España que pagan por el impuesto de sociedades, en un periodo entre 2007 y 2011, cuando el frenazo de la economía en España fue de un 0,5%, la caída en la recaudación por el impuesto de sociedades era de un 64%. Esa caída no se justifica por el frenazo en la economía, no se justifica por las empresas que desaparecieron, aquellas de la construcción que dejaron de tener empleo, sino que se justifica precisamente por estos mecanismos que han sido diseñados para permitirles que paguen muchos menos impuestos o prácticamente nada de impuestos. El tipo teórico que deberían estar pagando es un 30%, el tipo efectivo que están pagando es un 3,5% de sus beneficios, únicamente. Un 3,5%, ha quedado claro que tanto tienes no es tanto pagas. Teresa Cabero, muchísimas gracias. A vosotros. Les vamos a contar ahora...